¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? Entonces tomemos el presupuesto, tomémoslo y gobernemos nosotros y asignemos las partidas que nosotros creemos que deben de ser para cada uno de nuestros patrones. Esa es nuestra función. Nosotros deberíamos estar aquí haciendo control político en el caso de todas aquellas obras de ciudades de nuestras regiones que no se hayan podido incluir o no las hayan incluido gobierno. Hay un plan nacional de transporte al cual deben apegarse el gobierno y debería mandar aquí las obras de inversión incluidas en el presupuesto. ¿Cómo es posible? Entonces volvamos a las partidas específicas. Volvamos nuevamente a las partidas específicas y cada uno las tiene a sus cantones y define las necesidades de sus cantones y define las necesidades de cada provincia. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Cuál es? ¿Qué clase de orden vamos a tener? Eso se va a ocurrir en un desorden. Si seguimos manejando el presupuesto de forma política y buscando agradar a la población específica de una o de otra población, no vamos a poder tener entonces las nociones apropiadas. Cartago tiene grandes necesidades. Tú real vas a ser una zona deprimida. Yo quisiera venir incluir acá a partidas para Cartago y me imagino que igualmente los de Heredia, los de Guanacaste, los de Limón y si me dices una sola provincia, no tenga grandes necesidades, nos volvemos aquí. Realmente, entonces los que vamos a hacer gestión, cerremos el gobierno, dediquemos a gestionar, a tener partidas específicas y decidir cuáles son las grandes necesidades de este país. Ya yo he escuchado demasiado, ¿verdad?, que con toda la estima que le tengo a los compañeros que presentaron emociones, me parece que ustedes deberían de ser conscientes que aún cuando ustedes ahora van a tener un impacto que no haya amianza, hemos tenido conversaciones muy serias de que trabajemos de forma ordenada y además responsablemente en los presupuestos, donde dijimos que nos comprometíamos todos los diputados a no incluir partidas en el presupuesto. Hoy, con el tema de que se rompe la amianza, ustedes vienen y presentan emociones solamente para grabar videos y presentarlos ante sus regiones y decidir quién se les echa por mi red. ¿Y qué pasa con todos los demás que estamos aquí? Entonces, todos los que vengan a sentarlos pueden tener la posibilidad de compartir. Y dejamos por fuera una serie de compañeros que no están aquí, que no pueden hacer la presión y que además saben que tienen gran necesidad. Yo, de verdad, me preocupa que no estemos conscientes que tenemos un 46% de deuda, manejamos con un 46% de deuda. Por supuesto, no podemos seguir manejando a la lujera, tomando esto como si fuera de verdad una piñata, si no hay ni piñata, lo que hay es deuda. Cada vez que queremos hacer una obra, lo que estamos exigiendo es deuda. Y por otro lado, tenemos 3.000 millones de dólares en créditos asignados para este gobierno que no se han ejecutado. Ahí está la inversión, ahí está. Y no la hemos visto materializada ni ejecutada en la web. Ahí estaríamos reactivando nuestra economía. Con esos fondos necesitaríamos generar empleo. Con esos fondos podríamos poder extraer inversión en nuestro país. Tendríamos tantas ventajas, pero ¿por qué no estamos haciendo control? Político, por eso están 1.000 millones. Y adicionalmente, quisiera saber, ustedes saben perfectamente que en un mes no se ejecutan. Este presupuesto entra ahora para diciembre. De diciembre al 30 de diciembre no se va a ejecutar nada. Eso es una mentira. ¿Para qué mentimos? ¿Para qué engañamos? Si sabemos que este dinero, por más que lo aprobemos en este presupuesto, no va a poder ser ejecutado. Simplemente es para que podamos quedar bien con una comunidad, sabiendo que son necesidades reales, reales. Lo vivimos todos. Y decíamos todos. Y todos anhelamos que esas necesidades sean cubiertas. Sobre todo en zonas tan deprimidas como es la zona sur, y no quiero decir de otras como Limón, Iturrialba, y Guanacaste, que tiene el problema tan grave del agua y todavía no ha sido solucionado. Hay tantas emergencias que si ustedes quieren tomamos el presupuesto y empecemos a incluir partidas. Empecemos a incluir partidas para todas las necesidades de nuestro país. Ya es demasiado, yo creo que debemos ser más responsables y tomemos conciencia de lo que estamos haciendo como legisladores. Vinimos a legitimar, no a gobernar, ni mucho menos hacer gestión. Si el gobierno lo está haciendo mal, aquí deberíamos estar haciendo control político para que lo haga bien, pero no tomar el gobierno en la tienda nuestra. No es así. Aquí no funciona.